Hace unos días un auto que circulaba por una avenida en San Diego, California se subió a la acera y atropelló a varias personas que se refugiaban bajo un puente. Son los conocidos como homeless de California o personas sin techo y que con la crisis laboral, la pandemia y la migración van en aumento día con día de manera preocupante. Actualmente rebasan los 66 mil tan solo en el condado de Los Ángeles. Lamentablemente un porcentaje importante de estas personas son migrantes que aunque lograron cruzar la frontera se mantienen en las calles sin encontrar la forma de salir adelante con un buen trabajo y con la renta de una vivienda. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoció que esperan una ola migratoria mucho mayor a lo que han recibido los últimos 20 años, en parte motivada por el discurso mucho más humanista que sale desde la Casa Blanca. Lamentablemente los migrantes que siguen llegando hacia la frontera entre México y Estados Unidos se enfrentarán un mismo panorama. Los adultos serán deportados inmediatamente y los menores no acompañados, que por cierto triplicaron en cifras en los últimos meses, pues ellos serán enviados directamente hacia un centro de detención. Según datos publicados por CNN en febrero pasado, más de 9 mil 400 menores no acompañados cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México, lo que ha representado un verdadero reto para las autoridades migratorias. Hoy la coordinadora para los asuntos de la frontera sur del gobierno de Joe Biden, Roberta Jacobson, hace un nuevo llamado a los migrantes a que no viajen hacia Estados Unidos. La frontera sigue cerrada, dice, y es un viaje muy peligroso que puede costarles la vida. Para Ansus Multimedios, Erika Nieto.